Hola, en este tutorial te voy a enseñar paso a paso el uso de una herramienta para reparar Windows 10. Por ejemplo, cuando la computadora se apaga sola o no te funciona bien Windows y hay cosas que no puedes hacer. También, si borraste algo de Windows y tenés dudas de que siga funcionando bien. Bueno, con esta herramienta se soluciona. Lo que hace es reparar todo lo que no está bien, pero conservando todos tus programas, archivos y la configuración que ya tenés instalada. O sea, que no te va a sacar nada. Y esa es la diferencia con restaurar o reinstalar Windows, que ahí sí te sacan los programas, la configuración y depende lo que elijas, también tus archivos. Acá no. Solo se repara la PC y te queda todo como está. También es un proceso bastante rápido. En 20 o 30 minutos se completa. Es algo seguro y efectivo. Antes de ir al tutorial, suscríbete a mi canal. Siempre subo tutoriales para solucionar problemas, sobre todo de Windows 10, y para utilizar tu computadora de la manera más práctica y más eficiente. Gracias y vamos al tutorial. Tenemos dos maneras de utilizar esta herramienta de reparación. Una es más fácil directamente desde la computadora, pero si esto no funciona, también se puede hacer desde un pendrive en el que tiene que estar cargado Windows 10. Para ejecutar la herramienta desde la computadora, tenés que ir a buscar y escribir símbolo de sistema. Bien, acá entonces en símbolo de sistema, haces clic derecho y pones ejecutar como administrador. Te va a salir una ventana donde tenés que poner que sí. Y listo. Ahora lo voy a agrandar esto. Bien, ahora tenés que ir a la descripción que te he dejado abajo en este vídeo y vas a copiar lo siguiente. Donde dice para usar la herramienta sin pendrive, copias esto, todo esto. copias, después te vas de nuevo a símbolo de sistema, y haces clic derecho. Una vez que has hecho esto, vas a teclear ENTER. Y listo. Ya empieza la primera parte del proceso. Ahí ves que parpadea, va a parpadear a lo mejor por ahí alrededor de un minuto o dos. Después empieza el porcentaje y cuando llegue al 100% seguimos con la otra parte. Más o menos te puede llevar esto, depende de tu computadora, pero entre 10-15 minutos, más o menos. Pero bueno, siempre dependiendo de tu computadora. Bien, ahí ya entonces empezó el porcentaje. Yo voy a cortar el vídeo ahora y lo voy a seguir cuando llegue al 100%. Bueno, ya llegó al 100%, en esta parte. Más o menos me habrá demorado unos 7-8 minutos. Ahora vamos a ir a la segunda. Vas a ir de nuevo ahí a la descripción. Y acá entonces, viste que acá había copiado eso. Ahora vas a copiar esta parte. Todo esto. Una vez que lo has copiado, venís acá y lo pegas haciendo clic derecho. Ahora empieza el otro proceso, que es el proceso final. Y cuando llegue al 100%, ahí se va a completar. Yo voy a cortar ahora la grabación. Y la sigo entonces cuando haya terminado. O sea que haya llegado al 100%. Está terminando el proceso. Hay que esperar que llegue al 100% y vemos el resultado. Bueno, lo que me salió acá es que protección de recursos de Windows encontró archivos dañados y los reparó correctamente. Esto es lo más común que te salga. También te puede salir que no encontró archivos dañados o que encontró archivos dañados y no los pudo reparar. Lo otro que sale son las carpetas donde están los informes. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que encontró archivos dañados y los reparó correctamente. Esto quiere decir que la herramienta ha funcionado exitosamente. En el caso de que no puedas hacerlo con esto, vamos a ver ahora cómo hacerlo con un pendrive. Eso es cuando tenés algún problema en las actualizaciones de Windows. No se puede hacer directamente con la computadora. Por eso hay que utilizar un pendrive. Bueno, entonces ahora lo vamos a hacer con un pendrive. Acordate entonces de cargar el pendrive con Windows 10. Una vez que tenés cargado Windows 10 en el pendrive, vamos a hacer esto. Vas a ir de nuevo, como recién, a buscar y ponés símbolo del sistema. Y en símbolo del sistema haces clic derecho y ponés ejecutar como administrador. Acá pones que sí. Voy a agrandar. Bien, una vez hecho esto, vas a ir ahora a la descripción y vas a copiar lo que te digo. Acá, donde dice cargar con pendrive, el punto 1, copias todo esto. Así como está. Hasta los dos puntos. Después vas a símbolo del sistema. Haces clic derecho y se pega. Ahora lo que hay que colocar es la letra que tiene el pendrive tuyo. Eso es lo que tenés que ir a buscar. Te voy a decir cómo encontrar la letra de tu pendrive. Vas a ir al explorador de archivos. Y haces clic donde dice este equipo. Bien, acá te sale el disco local y el USB. El USB que tiene cargado Windows. Lo que tenés que saber es la letra que tiene el USB. En el caso mío, es la letra E. Y es esa letra la que tenés que colocar acá. Entonces yo voy a poner la letra E. Pero la tuya puede ser cualquier otra letra. Solamente tenés que fijarte qué letra dice ahí. Entonces, lo voy a poner E. Y listo. No tenés que poner nada más. Solamente la letra de tu pendrive. Ni espacio, ni dos puntos, ni nada. Solamente la letra de tu pendrive. Ahora vas a ir de nuevo a la descripción. Y vas a copiar lo que sigue. Que es, después del punto 2. Que te tiene que haber quedado más o menos así. Esa sería la letra de tu pendrive. La mi es E. Eso, bueno, es para mostrarte nada más cómo queda. Pero seguís en el punto 3. En el punto 3 copias todo lo que está ahí. Copias lo del punto 3. Vas de nuevo a símbolo del sistema. Haces clic derecho. Y lo pegas. Listo. Ahora lo único que tenés que hacer es teclear Enter. Ya comienza el proceso, igual que recién. Empieza el parpadeo. Luego va a empezar con el porcentaje. Esperás que llegue al 100%. Y luego haces lo mismo que recién. Es decir, colocás de nuevo SFC ScanNow. Pero bueno, yo voy a hacer todo el proceso. Ahora espero que empiece el porcentaje. Que ya empezó. Y corto el video ahora. Y lo voy a seguir entonces. Cuando ya esté terminando este proceso. Bueno, ya terminado entonces la primera parte con el pendrive. Lo que sigue es igual a que si lo hiciéramos con la computadora. Es lo mismo. Tenés que copiar lo mismo que recién. Y pegarlo acá. O escribirlo. Entonces, vas de nuevo entonces a la descripción. Y lo he puesto de nuevo acá. Pero como ves, es lo mismo que dice ahí. Así que lo copiamos. Vamos de nuevo a símbolo del sistema. Haces clic derecho. O ya sabes que esto es más corto. Lo puedes escribir si querés. Tecleas Enter. Y ahora hay que esperar que termine el proceso. Y ver si encuentra algo. Tenemos que esperar entonces que llegue al 100%. Corto el video acá. Y te lo sigo cuando ya esté terminando. Bueno, acá entonces ya está terminando el proceso. Y cuando llegue al 100% vamos a tener el resultado. Esta es otra computadora. No es la misma que recién. Porque si no me iba a salir que no había errores. Así que utilicé otra computadora. Ya llegó al 100%. Y tenemos entonces que protección de recursos de Windows. Encontró archivos dañados. Y los reparó correctamente. O sea que hemos tenido éxito nuevamente. Te voy a mostrar otro escaneo. Después de haber hecho uno. Y que encontré errores. Para que veas que en un segundo escaneo. Ya directamente no encuentre errores. Por supuesto que no voy a volver a hacer todo de nuevo. Solamente te voy a mostrar el resultado. Bien. Este es otro escaneo que hice. Luego de hacer el anterior. Y el resultado ha sido. Que protección de recursos. No encontró ninguna infracción de integridad. Nos encontramos en el próximo. Chau. Chau.